Diciembre 14 de 1912 Los de Huejuquilla con los orosquistas empezaron a pelear Sábado por cierto a las 3 de la tarde la guerra se comenzó A pesar del parque que les quedó poco, 26 horas duró 25 changos, 40 rurales eran la federación 15 voluntarios para 1600 eran de dar compasión Venía el Cheche Campos con toda su gente, la plaza quería tomar Álvarez delante con su buen caballo que parecía un general Ay Dios del cielo, ten compasión No nos desampares de tu santa mano Échanos tu bendición Los afortunados que estaban arriba eran de dar compasión Les prendieron fuego y cayeron al suelo Y los orosquistas iban con sus jefes a ver que era lo que hacían Que bombas y parques se desacababan y nada que se rendían Adiós Adiós huejuquilla La calle de arriba se te acabó tu alegría Quedaste sin ruinas Quedaste sin ruinas para todo el tiempo Pues así te convendría Quedaste sin ruinas Ay huejuquilla Mi país primero Quien tuvo la culpa de todo el diseño Un capricho de Romero Quedaste sin ruinas